Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Feliz yo? ¿Feliz tú? ¿Feliz hoy? ¿Feliz hoy? Y aquí estoy. Ya me ponen aquí. Estamos avisando a todos tus seguidores que ya empezaste a transmitir. ¿Cómo están? ¿Feliz ombliguito de semana? Estoy muy contenta. Hola, mi Jessy. Muy, muy contenta, muy agradecida por el invitado que tenemos el día de hoy, al Chef Yogi. Estamos esperando a que nos mande la solicitud, una solicitud para estar en tu video en vivo. Sí, claro, mándamelo. Hola, Chef Yogi. Manifiéstate. Es un amigo muy querido y que gracias a Marilu Figueroa nos conocimos todos en el Exposer. No, necesito que sea. Ya tengo una solicitud. Hola, Oscar. Qué gusto. ¿Dónde anda nuestro invitado? Chef, ¿dónde andas? Linda tarde. Gracias, Coral. Igualmente. Oigan. Ricardo. Hola, teacher. Te quiero. Gracias. Igualmente. Fitness. ¿Es tu novio quién? El Chef Yogi. No, 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 no. Es un amigo muy querido, pero muy querido. A ver, aquí hay dos. Vamos a hacer... Ya, aquí estás. Ahora, yo te voy a mandar a ti una invitación. Ahí estás. Peinado para atrás. Hola, guapo. Ya, estamos conectados. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Aquí ando. Estaba, perdón, ¿eh? Porque estoy desconectado. Salí del canal, vine corriendo, armé la mesada. Tengo un grupo, lo que es la tecnología. Estaba dando un clase de cocina para un grupo que tenemos, que estamos dando una desintoxicación de hígado y vesícula biliar, que los guiamos toda una semana. Entonces, ya terminé. Le dije, a las dos en punto, ya me tengo que desconectar. Así que ya. Oye, no, te queremos agradecer desde el fondo de nuestro corazón. Te voy a platicar. Les estaba diciendo que tuvimos el gusto de conocernos con Exposer, con Marilu Figueroa, y que fue un grupo muy padre. Muy, muy padre. Y somos como los pioneros, ¿no? Estamos hablando de 30 años atrás. O sea, que poco improvisado, sino que llevamos mucho tiempo. Y tú, en particular, tienes algo muy padre, que es como la yoga y la cocina. Estos miércoles de inspiración, querido amigo, son para conocernos, para hacer cuenta. Cuando empezó toda esta experiencia del bicho, mi intención es como mostrar diferentes vidas, vocaciones, inclinaciones, y darnos cuenta que sí podemos salir adelante, que es una cuestión de creatividad. Entonces, cuéntanos quién es el chef yogui, de dónde es, un poco de tu familia, cómo empezó. Porque el día de hoy sabemos que, pues, eres muy, muy reconocido, eres muy importante, eres muy famoso, y tienes muchos años y mucho reconocimiento. Pero cuéntanos cómo empezaste. Pues, empecé por la curiosidad. Bueno, lo de Chef Yogi nació, fui muchos años, Chef, de un retiro de yoga que está en Nayarit, en Sayurita, que se llama Jaramara Retreat. Estuve en los comienzos de esa cocina, al inicio del hotel, y cociné para grandes profesores yogas que venían de New York, de San Francisco, de Los Ángeles, y uno de los profesores que se llama Rodney G, que tiene programas en Discovery Health, y es una eminencia este señor en el mundo de la yoga. El primer día que llegó, salí yo a contarles cómo iba a ser el menú a sus 50 gringos que traía a hacer un teacher training de una semana, eso hacía la gente, llegaba al hotel a toda una semana para estudiar yoga. Y, perdón, estoy escuchando, ¿tú escuchas algo que se filtra otro sonido o no? Ok, ya. Ah, yo soy yo, espérame, que se quede conectado algo aquí. Tanta tecnología, amigo. Ya, bueno, y el primer día que salí y conté el menú, cenaron, y se quedó muy impresionado, porque, claro, caían, estaban una semana, y eran 49 recetas diferentes, porque yo hacía servir a mi equipo entrada, plato y postre, un menú completamente vegetariano, y pasó que comió y se quedó así como todos maravillados, y me dijo, a ver, va a ser así toda la semana, y yo le dije, sí, a mí no me gusta servir buffet, como se hace comúnmente en los retiros de yoga, esto es más personalizado, y me dijo, me encanta, si va a ser así, estás invitado al teacher training también. Y al segundo día de estar yo en las clases de yoga, y aparte metido en la cocina, corriendo a la cocina, a la clase de yoga, ta, 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 así, me agarraba de su mono para mostrar diferentes asanas, me ponía una pierna acá. Las posturas. Todas las posturas, y un día me dijo, es que tú no eres un chef normal, eres un chef yogui. Y así empecé a correr la bola en Estados Unidos, entonces cada grupo que caía de tanto en tanto, estaba buscando al chef yogui. Entonces, así fue como que dijo chef yogui. Pero bueno, eso es como identidad de chef yogui, mi nombre es Mariano Garcés, vengo de la Patagonia, nací, ¿vieron la ratatouille? Sí, claro. Bueno, le tengo un juicio a Pixar porque es la historia de mi vida, el ratoncito del campo que se fue a la ciudad prácticamente. Te robaron la idea. Sí, que me fui con un sueño de la Patagonia, de allá del Alto Valle Río Negro, Neuquena, a Buenos Aires, a 1.200 kilómetros de distancia. ¿Qué edad tenías? Yo, pues en ese momento viajé ya con 21, 22, creo ya. He sido, no saben, o sea, yo en el colegio secundario repetí dos veces el colegio, o sea, por vago. O sea, toda la primaria ejemplar, súper aplicadito. Me pasé, iba a un colegio de hermanos maristas. Entonces, cuando ya no aguanté tanta doctrina, hermano, era el que se peleaba siempre defendiendo a los compañeros, ¿no? Era el que terminaba en la dirección siempre porque me le ponía el tú por tú cuando veía injusticias. Entonces, en un momento ya dije, no aguanto más este colegio. Iba a seguir todo el secundario ahí y le dije a mi familia, no, ni del chiste, no aguantaba. Y me cambié a un colegio industrial para una formación de técnico químico. Guau. Entonces, primer año de técnico químico estuve increíble. Segundo, ya conocí amigos y la vagancia. Y nada, y empecé como ahí, repetí ese año, repetí segundo, porque era muy rebelde. Yo me crié con mis abuelos. Entonces, eran otra generación diferente, ¿no? Entonces, queriendo ponerme límites y yo, otra generación completamente diferente. Entonces, que los adoro, la verdad, me crié con ellos. Y cuando pude volar, o sea, estudiando técnico químico, aprendí química orgánica, inorgánica, cuantitativa, cualitativa, química, industrial, que en ese momento mi familia quería que yo pudiera estudiar como para ingeniero químico, ¿no? Ingeniería química, claro. Claro. Oye, pero la química es comida, ¿no? Son los alimentos. Ahí se va. Yo siempre cocinaba, veía a mi abuela cocinar, veía a mi tío cocinar, me encantaba. En un momento en la escuela nos mandaron a hacer prácticas, a viñedos, ¿no? De pronto íbamos, me tocó en un momento estar unos seis meses en una fábrica que generaban el craft, que son las cajas de huevo. Entonces, llegaban todo el papel de periódicos reciclados. Yo estaba en el laboratorio, tenía que checar pH de eso, no sé, para cajas de huevo. Vi en química, en ese momento vi mucho de procesos de alimentos, me apasionaba, pero no me sentía feliz en la Patagonia. Sentía que era como muy pequeño para mí todavía donde vivía. Quería más, veía la tele y decía, guau, la tele, yo quiero tal vez actuar algún día, hacer algo, ¿no? Me fui a Buenos Aires, conseguí una beca, mi familia no podía pagar para que me fuera a estudiar lo que yo quería. Me recibí de técnico químico a duras penas y me fui a Buenos Aires a estudiar psicología. Guau, qué cambio. Sí, estuve año y medio prácticamente en la Universidad de Buenos Aires y en un momento dije, el psicólogo lo necesito yo, no engaño a nadie. O sea, técnico químico, me encantaba cocinar, estudiando psicología, que nada, o sea, yo quería, todavía andaba en la búsqueda, ¿entienden? Era como la búsqueda, siempre fui muy curioso. Y al mismo tiempo que estudiaba psicología, empecé a trabajar en un banco. Tuve que aprender contabilidad, bueno, yo sé lo que estar todo un año dándole duro trabajando y luego en la noche ir a la universidad y en un año tener prácticamente siete anginas, somatizaba todo lo que era del ratoncito del campo que se fue a la ciudad, en una ciudad muy intensa. O sea, amo Buenos Aires, amo Buenos Aires, pero a veces mi raza no la entiendo, porque eran, o sea, como eras del interior, te hacían las de Caín y Abel. Era muy duro, la verdad, ¿no? Y de pronto yo también estaba en el descubrimiento de qué quería yo realmente hacer. Tengo súper amigos, sigo amando Buenos Aires, pero fue una época muy dura para mí. Y en un momento me puse a estudiar psicología, digo, gastronomía, cuando, les digo, hace 25 años atrás, cuando mi familia era como, ¿vas a ser cocinero? O sea, ¿no vas a ser licenciado? ¿No vas a ser, no vas a tener un título realmente? Algo serio, la de veras. Algo serio, claro, vas a estar en una cocina. Y yo, como siempre he sido rebelde, hice clic y un día dije, voy a hacer lo que me haga feliz, punto. Y en donde yo estaba en el trabajo en el banco era el cumpleaños de alguien y yo ya experimentaba haciendo, tomaba curso de cocina ayurvédica. Entonces llevaba cocina hindú, ¿no? Para alguien. Me decían, Mariano, ¿puedes hacerme algo? Y llevaba, ¿no? Y decía, es que cocinas muy bien, estudia cocina. Y yo, ¿cómo voy a estudiar cocina? Es un hobby. Un hobby y no lo estudias. Pero todavía no me hacía clic de realmente que era que tienes que estudiar lo que te gusta, ¿no? Prácticamente, porque es lo que te va a hacer feliz. Claro. Y en un momento renuncié al banco, estudiaba gastronomía y me lancé de lleno a cocinar. Y a los tres meses, es más, la primera vez que busqué un trabajo en un restaurante, salí por Palermo, que es como la condesa aquí, y elegí cinco restaurantes que me gustaban. Yo no tenía experiencia en restaurantes, la verdad. Sí, hacía eventos para una amiga como su pinche, que ella era chef, chef allá en Buenos Aires. Pero mentí en el currículum. Dije que era un súper panadero, que sabía hacer un montón de cosas. Pero elegí los cinco restaurantes que me gustaban. Y al día siguiente me llamaron de uno. Me probaron en la panadería, les encantó. Y así fue que quedé. Y a los tres meses de estar en ese lugar ya era subchef, porque estudiaba gastronomía también, al mismo tiempo que era el pinche de los profesores en la escuela, ¿no? También, porque era el que estaba en ritmo. Me agarraban a mí para picar. Yo, ta, 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 ta. No era que solamente estaba ahí llenando una banca y sin experiencia, ¿no? Yo ya estaba trabajando de lo que estaba estudiando. Y así fue que fui creciendo. Al año estuve ya de chef de un hotel que se llama Design Suite. Cociné para Thalía, para Juanes, Antonio Banderas. ¿Sigues allá en Argentina? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y estuve dos años casi. Y todos los que caían me decían así como, vete, prueba mundo. Para Emma Thompson, cociné Antonio Banderas. Y me decían, ¿qué haces aquí? Cocinas muy bien, prueba mundo. Y en un momento dije, bueno, ya. Es verdad, tengo que volar. Nada cambia aquí. Voy a cambiar yo, porque nada cambia. Y terminé viniendo a México unos días de vacaciones. Y al día y medio conocí a Estela Moctezuma, que era amiga de la doña de María Félix, la mamá de otros amigos. Me dijo, me encanta lo que haces, te necesito, quédate. Fue muy mágico todo. Tuve que regresar a Argentina. Me hizo una buena propuesta. Dije, hazme una buena propuesta. Vemos. Pero no fue solamente eso lo que me hizo quedar en México. Fue que tenía déjà vu. Yo constante déjà vu. O sea, estaba en una situación en un restaurante sentado y decía, ahora va a entrar una chava güera, rubiada. Decían ese momento. Rubiada por la puerta. Se va a sentar aquí al lado tuyo. Te va a decir tal cosa. Ay, estás loco, Mariano. Me decían y yo. Y pasaba eso. Entraba la chava, se sentaba y me miraban así como, ¿y este loco? ¿Qué? ¿Qué eres, brujo? ¿Qué? Digo, no. Vidente. Ya lo soñé. Ya lo viví. Siento que lo viví. Entonces tuve constante déjà vu y dije, algo pasa aquí en México. Y por años y todavía me pasan cosas, me suceden cosas que me hacen sentir más seguro de que, claro, esto, yo ya viví cosas, como que ya había proyectado cosas en México. Oye, Mariano, ¿y por qué México? Por, porque está re lejos. Muy lejos, muy lejos. No, espérate, porque estuve aquí en la Ciudad de México primero y estuve como ocho meses, no arrancábamos más el proyecto con Estela y me contactaron para ir a Jaramaras, a Yulita y al año de estar, ahí te va el por qué, y al año de estar, ya me había comprado una camioneta, era el chef del hotel y un día iba manejando, pasando por donde está el, donde llegan los cruceros, ¿sí? Enfrento al Liverpool en Puerto Vallarta. Voy manejando y veo los cruceros y me quedé, no manches, o sea, aquí llegaba, había una serie que se llamaba The Low Boat, el crucero del amor. Sí, claro, el barco del amor. El barco del amor. Yo era muy chiquita y mi abuela veía eso y la canción... Y bueno, yo veía eso y siempre muestran cuando llegaba el crucero a un lugar a México, era México, era Puerto Vallarta. Ok. Y yo desde chico decía, me acuerdo que decía, me encantaría vivir ahí, porque era montaña con palmeras y el mar. Y en Argentina, el mar es pelón, aburrido, el Atlántico, el mar, o sea, no tiene color, el mar es color café, el mar parece chocolate. No hay esa vegetación tampoco. Entonces, yo de chico quería vivir en donde veía esa serie. Ok. Y en ese momento, cuando vi, dije, no manches, estoy donde quería vivir. Qué increíble, ¿no? Entonces, sí ha sido muy mágico México. A mí México me enamoró desde un inicio el trato cordial de la gente, la alegría por esos momentos, por las tradiciones, porque Argentina no es un lugar de tradiciones, prácticamente. Aquí festejamos todo, Día de Muertos, Reyes, luego Reyes, hay que comer los tamales, o sea, no paramos. Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes es impresionante, ¿no? Y siempre estamos inventando algo como para celebrar, ¿no? Festejar, claro. Festejar y el hecho de la familia, la unión. No estoy diciendo que en Argentina no sea así, pero aquí México es un lugar de muchas tradiciones, de celebrar constantemente. Y eso siempre me ha encantado, ¿no? Y también el trato cordial de la gente, el decir gracias tantas veces, o permiso, o gracias, 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 no es, yo no siento que sea, o sea, hay gente que dice, no, es que aquí se agradece mucho, es perfecto agradecer. Hay gente que le molesta. Pero hay que agradecer por cada día, yo cada día que me levanto, y bajo las piernas así, al lado de la cama, y digo, ay, gracias, un día más. No tembló, no se me cayó el edificio encima, estoy aquí, ¿entiendes? Es como, un día más. Entonces México me ha enamorado mucho eso, he tenido, yo siento que, de hecho, tengo mi residencia definitiva, estoy aquí, ya puedo hacer la nacionalidad, de flojo no la he hecho nada más, pero, no sé, es algo, la misma pregunta me hizo una amiga hace cinco años atrás, estaba en Buenos Aires, en Puerto Madero, fuimos a un lugar, a comer, y me preguntó, pero, ¿por qué tanto México? te vas a regresar aquí, ¿no? me dijo, y yo, no, pero a ver, explícame, porque es que no te puedo, cuando quise decir, que en el restaurante entran mariachis, o sea, las posibilidades de una parrillada, en Argentina, en Puerto Madero, que entren mariachis, ¿no? y tocando una canción que no es tan mexicana, malagueña, pero es mi favorita, y tocando malagueña, y yo, es que no te puedo, y se me empezaron a caer lágrimas, me miró y me dijo, no, ya, te perdimos, no regresas, es que te juro, se me quebraba, así aquí el alma, la voz, todo conectado, es que no, yo siento que siempre ha sido, siempre digo, mi país, mi tierra natal, pero mi casa, es México, ¿no? El amor, la gente, luego me ha tocado cocinar mucho, con cocineras tradicionales, de Tlaxcala, de Michoacán, conocer, Oaxaca, Oaxaca, ir al origen de la cocina, con todos mis conocimientos de químico, y en todo un rollo healthy, saludable, y, me he metido más en esa parte de la cocina, ¿no? Del origen de la cocina ancestral mexicana, y de promover también el consumo, de productos originarios, también apoyando a los microproductores mexicanos, pero esto lo hago yo desde que llegué aquí, ya llevo, creo que, ahora en julio van a ser 19 años que llegué, y, y siempre lo he hecho, siempre, por ser curioso. Claro, oye Mariano, y yo creo que en esa época no era tan fácil, por como decías, ¿no? Que tu familia te decía, ¿por qué no eres un, un, un chavo normal, ¿no? Ajá, que cocina, o sea, vas a ser una cocinera, o qué, el día de hoy, pues sí, hablamos de chefs con estrellas Michelin, y tal, y, ¿no? Son top, pero pues hace 25, 30 años, era como de que, ¿vas a ser una cocinera? A eso te vas a verificar. Y, y la comida tiene un trasfondo, además de que nos nutre, ta, 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 es un apapacho, es un apapacho. Y luego creo que es bien interesante, uno, el que se vale probar muchas cosas hasta encontrar lo tuyo, porque cualquiera puede decir, ¡ay, pues qué poco, qué poco firme eras, no sabías que querías, trataste por aquí, probaste por allá, pero eso nos hace mucho más ricos. Sí. Y sobre todo, el tener bien claro, ¿qué es lo que yo quiero? Y creo también que me gustaría, Mariano, que nos hables de la comida, sí es un apapacho, sí celebramos, sí todo, pero yo lo que he descubierto es que la comida natural, la naturista, vegetariana, tal, es una delicia. Sí, claro. Y que nos han hecho creer de, ¿cómo? Si no comes proteína, te vas a enfermar, no puedes tal. Es que, como dices, es una delicia. Mira, el mejor ejemplo que puedo tener es justamente con un amigo que se llama Irat Santa Cruz, que es un chef que está en Tlaxcala, y con Dalia y Nicolasa, que son cocineras tradicionales, que quiero mucho allá. cuando llegas a la casa de ellas, ¿no? Y te reciben con un amor impresionante, te dan de comer, o sea, los frijoles, los que ellas sembraron, cosecharon, el maíz que sembraron y cosecharon, ¿no? Y cómo están haciendo sus tortillas ceremoniales, a manos y ceremoniales de tres colores, de tres maíces diferentes. Y te cuentan, y ves todo ese trasfondo y el amor y el cariño, yo creo que ha llegado, ahí es cuando te das cuenta de que realmente que es la cocina tradicional mexicana, ¿no? Que es el apapacho. Y la cocina de Tlaxcala en especial, prácticamente es vegetariana. Prácticamente es vegetariana, comiendo quelites, comiendo el maíz, los frijoles, hay tanto para comer, y no necesitas de que sea algo rimbombante. Luego te vas a restaurantes carísimos aquí en Ciudad de México, que, o sea, la misma tortillita que la señora hace, te la cobran 20 veces más, como una rareza. Claro. Termina siendo una rareza para cierta parte de la población, porque se han desconectado un poquito de la cocina ancestral de las abuelas, porque las abuelas no importa condición económica aquí en México que haya tenido, porque seguramente si vivías en una casa totota, en la casa de tu abuela tenía una señora que cocinaba, una cocinera que cocinaba como era de origen, y no comíamos tanto industrializado, ¿no? Entonces comer, yo siempre he sido y siempre llevo la bandera, de pronto me toca hacer recetas para marcas muy grandes, pero me piden mis recetas, y con mi toque, que he sido fiel a esa línea, para reivindicar la cocina ancestral mexicana, que es lo más saludable, ¿no? Yo en un principio, cuando estudié química, luego estudié cocina macrobiótica, que es cocina medicinal, nace para curar cáncer. Esta es una parte de la historia que me gustaría contarles. Cuando yo vivía en Argentina, y era chef, a una de mis tías le dio cáncer de mamas, y en ese momento, hace 25 años atrás, era una condición ya casi como de muerte, ¿no? Mi tía sigue viva, tiene ya, cumplió 70, y en ese momento, yo cuando vi, dije, ¿pero qué comes? ¿Qué te dieron para comer? ¿Cuál es el menú para tu padecimiento? No, nada, me dijeron que siga comiendo igual, y yo fue como, con mi cabeza de químico, y ya chef, dije, no, no puede ser. Claro. ¿Cómo te van a dar lo mismo? O sea, no, y ya sabía de alcalinidad, y acidez, y dije, en este momento, que ella estaba pasando el proceso de quimioterapias, cobalto, en esa época, la estaban irradiando, pues, la sangre súper ácida, y me tocó cocinarle cuando estaba de chef en el hotel Design Suite, para Miguel Ángel Sola, que es un actor argentino, y llevaba una dieta justamente para alcalinizar la sangre, y ahí me hizo todo match, me hizo sentido, y en ese momento que empecé a entender lo que era cocina macrobiótica, empecé a implementarlo en el menú del hotel también, y empecé también a estudiar Ayurveda, y a meterlo también en el hotel, por eso cuando me conoció Antonio Banderas, que estaba justo filmando una película con Madonna allá, y Madonna iba con todo este rollo de alimentación, me decía, es que Madonna te va a amar, ya le hablé de ti, o sea, come justo como tú cocinas, ¿no? Y yo me clavé más en este rollo de cocina, Ayurvédica macrobiótica, cuando llegué aquí a México, venía con ese rollo, no era el típico chef argentino, o haciendo parrillada, ¿no? Sí, claro. ¿Se va a armar la carnita asada o no? Claro. Si quieres que te haga un asado, te lo hago, soy buenísimo, o sea, no lo puedo negar, o sea, vengo a la Patagonia y lo sé, pero la verdad, dije, hay otras opciones increíbles. Entonces, me hizo mucho sentido cuando conocí las cocineras tradicionales mexicanas, con el nivel de ingredientes tan saludables y tan de origen, dije, es que va muy de la mano, ¿no? De pronto viajando a Oaxaca, y los moles, las combinaciones de especias, dije, pues México no tiene nada, o sea, dije, nada que envidiar a India con los curries, ¿no? Claro. Entonces, era como, y luego entendiendo cómo emocionalmente, cómo trabajas con los alimentos que consumes y con las especias, ¿no? Luego que si comes canela genera calor y te eleva tu energía y el cardamomo te, justamente, o el coriandro, la semilla, el cilantro, te nivela, te apacigua cuando andas muy ansiosa y demás. Todo me hizo sentido la cocina ancestral mexicana, dije, que es que es maravillosa, ¿no? Entonces, desde ahí es mi comunicación siempre, ¿no? En pos de que el alimento, el platillo que yo creo, los chefs cocinamos por ego. Es ego. O sea, es como, a mí me parece, yo digo, no, si, no, esto queda así. De hecho, vas a un restaurante, quieres cambiar algo y te mandan a las frutas. O sea, no. Y yo nunca he sido así, yo siempre he cambiado, ¿no? Es como, si quieres traicionar mis recetas, traicionalas, no pasa nada. Siempre y cuando, para que sepan, de que cuando yo creo un platillo, quiero que tu sangre, pues, si estás viviendo en una ciudad, seguramente está muy expuesta a la acidez. Entonces, esto te va a ayudar a alcalinizar y es como el equilibrio, ¿no? Entonces, siempre he cambiado. Entonces, cuando digo que cocinamos por ego, algo que le he pedido a varios colegas, con los que tengo muy buena amistad, es como, ya no, no puedes cocinar por ego, güey. Tienes que ver, que ya, ya llevo un rato, se lleva esta ola de cocinar y ingredientes orgánicos, de origen, bueno, está buenísimo, pero todavía falta como, como el aprender a que el alimento, tú tienes que tener una buena digestión cuando comes lo que yo cocino, porque si tienes inflamación, pues, eso se acidifica la sangre, por más que sea súper orgánico, por más que tengas tu chinampa y no sé qué, es una bomba para la digestión del comensal, ya hay, ya hay algo que no hace match. Claro. Y creo que el día de hoy hay mucha información que está padrísimo, ¿no? Hace 15 años hablabas de ácido o alcalino y no entendíamos. Y yo creo que los mexicanos podemos tener como esta, como esta creencia equivocada de el taco, la carne, y no es que sea prohibido. Yo creo que como máquina, que es el cuerpo, que es una máquina increíble, pues, no es lo mismo que le des algo que le cueste muchísimo trabajo digerir, como dices, que inflame, que se pongan flatulentos, que tal. Eso me está diciendo algo, eso me está diciendo algo, y hay gente que agarra el antiácido o el qué y sigue comiendo igual, perdiéndose. Yo me acuerdo, no sé si tú estabas, que hubo una convención en Puebla y que el chico que nos invitó, la primera noche nos llevó a todos a un restaurante y era vegano. Y yo, tengo que confesar, dije, no hombre, en la torre, ¿qué me van a dejar de comer? Y fue una sorpresa de decir, ¡guau! O sea, hamburguesa que no es hamburguesa, pero sabe a hamburguesa, carne, cochinita pibil, todo esto, pero sí lo sentí en mi cuerpo, luego, luego, cómo no me inflamaba, cómo podía ir al baño mejor, etcétera. Tú dices que el chef cocina por ego, yo creo que también por ego, pero también lo hace por amor. Es muy lindo, porque tú lo que le estás dando a la gente es ese amor. Y entonces cuando se lleva la comida a la boca y sonrieto, así de, ¡ah! Sí, no, es por amor, pero el ego, digo, desde que a mí me parece, yo digo, esta combinación así es, ¿entiendes? Esa es la parte donde brinca. Y el ego no está mal. El ego no está mal porque es parte de lo que nos forma, ¿no? A todos los seres humanos y es lo que te sostiene. Pero un ego bien encausado es el que está bien, yo creo, en la gastronomía. Es cuando ya te informas un poquito más para que la combinación que a ti te parece como chef, que te gusta, para crear ese platillo, ya sepas que se va a transformar en energía en el cuerpo del comensal, en nutrientes, en enzimas alimenticias. Eso es. En grasas que realmente vayan a las articulaciones, en grasas buenas, nobles, ¿no? Entonces, es ahí a donde siempre como invito que digo, bueno, cocinamos por ego, por lo que nos gusta, pero está padre incorporar conocimientos para nutrir a la gente porque ya es una necesidad. Y como tú dices, por ejemplo, vas a un restaurante vegano a veces y como te sorprendieron que estuvo bueno, hay un preconcepto y a veces sí, la comida vegana es aburridísima en cierto punto. Y yo ahora, cuando se quedaron, los que se quedaron en el tiempo, ¿entiendes? No podemos estar comiendo soya texturizada cuando es soya transgénica, cuando prácticamente no es apta para consumo humano. Y todavía hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo cocino la soya, chef? Yo, no te recomiendo comer soya. La verdad, yo nunca dije que comiera soya, a no ser que coma soya orgánica, que es muy poquita la que hay. Ahí preguntaban, ¿dónde conseguir recetas? Pongan en YouTube ChefYogi, mi cuenta de Instagram ChefYogi, TikTok ChefYogi, ok, y ahí tengo recetas. Pero, yo creo, como dices, ahorita, ¿sabes qué he notado, Marta? He notado, mucha gente que de pronto ha tenido la curiosidad de cambiar su estilo de alimentación para ir al veganismo más vegetariano, y he notado al vegetarianismo y he notado mucha gente que tiene problemas de sobrepeso y son diabéticos porque, ahora, algo que voy a decirle a todos, ser vegano no quiere decir ser saludable, ¿eh? Se puede ser vegano de consumir puro refresco, de consumir rollitos marinela con grasas trans añadidas que no tienen huevo, se puede ser vegano a la malagueña. Claro. Te voy a dar un ejemplo conmigo, yo de los 17 a los 25 fui vegetariano en Argentina, casi, gran parte del tiempo, era como el bicho raro de la familia, y tenía como 6, 7 kilos de más porque me tragaba todas las pastas que podía, comía todos los cuernitos, comía panes, o sea, en exceso, aunque mi información genética está preparada por una dieta mediterránea y para poder consumir tanto trigo. Entonces, no fui de lo más saludable, en un momento fui vegano 100%, crudo y vegano de los 25 a los 30 y en un momento me llené de amibas por ser el vegano buena onda que comían en el mercado, que cuando venía una milanesa con ensalada, yo solo la ensalada y claro, comiendo en los mercados, comiendo en todos lados, todo lo vegetal que encuentras o ensaladas, pues si no está bien lavado, me llené de amibas, tenía amibas hasta en el cerebro, me tuve que sanar con esquío, con biomagnetismo, no tomé retrovirales, ah, es que me llené de amibas y encima se me disparó herpes varicela zoster y empecé a sentir aquí en el homoflato derecho un pinchazo agudo y me acuerdo que en ese momento fui a visitar a Fundación Fucam y la directora Fucam me vio, yo estaba así, me la había pasado en el baño con diarrea, vomitando, estaba hecho, destruido, ahorita dirían que era el bicho de moda y no era eso y en ese momento eran todos los síntomas así y en ese momento fue el que me dijo tú tienes herpes varicela zoster ¿me atendieron? me hicieron un estudio sí, tenía, me decían tienes que tomar estos retrovirales y yo ni más voy a tomar esas cosas y me curé por la otra línea y con alimentación y ahí me di cuenta que por ser extremo crudo y vegano claro o sea en extremo no era para mí ser vegetariano en un momento 100% malamente no era para mí entonces yo siempre invito a la gente qué padre que me invitas a tu plática porque cada quien tiene que buscar cuál es el tipo de alimentación que la acomoda cada ser humano es un universo diferente entonces no hay nada mejor que una alimentación balanceada equilibrada sabiendo que lo que tienes delante tuyo tiene que ser platillo tiene que ser nutrientes claro oye chef y el día de hoy hay un montón de problemas con los intestinos por ejemplo con el intestino grueso cáncer de colon y tiene que ver con la alimentación para qué nos hacemos guajes y entonces a lo mejor como dices estoy tomando medicamentos y no me doy cuenta que eso también está fregando a mi cuerpo y que de alguna forma nuestros ancestros pues era a través de la alimentación a través de las hierbas a través de todo esto que recuperaban la salud y ahora pues ya todo esto tan industrializado es ir al doctor un tratamiento o un tal y cual que no nos damos cuenta que estamos afectando más a nuestro organismo que ayudándolo yo siempre digo hay que tomar en cuenta tenemos que darnos cuenta de una cosa si yo como y siento el mal del puerco automáticamente que está está padre o sea dices ay que rico en una fiesta si quieres en una posada bueno te lo creo pero constantemente sentir el mal del cuerpo si estamos comiendo mal del puerco mal del puerco cada día eso significa que no estás asimilando los nutrientes entonces ahí hay inflamación y cuando hay inflamación acidifica tu sangre cuando acidifica tu sangre en un medio ácido proliferan virus y bacterias entonces se forman en el peor vamos a ir de menor a mayor lo primero tu colesterol malo super elevado puedes detonar una diabetes tipo 2 hígado graso hígado graso obesidad mórbida y en el peor de los casos que bueno depende de lo que sea tumores cancerígenos ¿no? cuando siempre tu sangre está ácida por malos hábitos alimenticios entonces tenemos que ser más selectivos al momento de lo que vamos a comer el planeta lo que necesita ahora no es que nosotros estemos preocupados por qué tipo de dieta llevar si vegetariano vegano palio keto ¿no? lo que necesita es que le bajemos a la ingesta de alimentos y como tú dices los intestinos el intestino es una maravilla es más ya se sabe que hay una red neuronal ahí adentro es el segundo cerebro ¿no? el estómago pero los chinos dicen que es el primero y la medicina china lleva 5.000 años 5.000 años nosotros estamos en el 2022 estamos en 2022 año gregoriano los chinos van en el 5.000 ahorita creo que viene el año nuevo chino los hindúes van también por el 5.000 casi 6.000 entonces y las medicinas del otro lado la medicina oriental tiene unos fundamentos toda en la herbolaria y México tiene mucha herbolaria nada más que nos hemos desconectado un poquito de ese tipo de información y no la estamos viendo pero hay muchísima herbolaria cuando tú empiezas a comer por ejemplo del hecho de comer frijolitos y ponerle el epazote el epazote mata bacterias en tu cuerpo pero hay gente ay no el epazote ay no luego lo estoy eructando los quelites también te ayudan un montón el orégano las hojitas de orégano el perejil el perejil también entonces por eso tenemos que abrir más el el radar a la alimentación lo más natural posible yo invito mucho a la gente siempre que cuando puedan se hagan colónicos es como cuéntanos que es colónicos para que la gente que no sepa bueno cosas que recomiendo desintoxicación de hígado y vesícula biliar y colónicos el colónico lo voy a hablar muy coloquial a veces soy medio mal hablado bastante venga estamos en confianza bueno luego les recomiendo donde se pueden hacer colónicos también el chiste es limpiar la cañería interna por la salida de la salida para adentro entiendes porque si de pronto dices no yo me purgo purgarte realmente va la primera salida del estómago a los intestinos va tal vez va a resaparte pero el problema es de la salida del aniceto todo esto ¿no? para adentro claro ¿por qué? porque queda lleno de cochambre entonces si llevas una alimentación en donde siempre comes harinas blancas constantemente no estoy satanizando nada comes mucha proteína animal todo el tiempo carne por todos lados en la calle en tu casa además viviendo en esta ciudad estamos inhalando constantemente también metales pesados nuestro cuerpo se va quedando todo ese cochambre en la salida del intestino grueso entonces cuando te hacen colónicos vas a un lugar muy cuidado tipo clínica y te desvisten solamente te quedas así que te tapas así como tus partes íntimas de adelante con tus manitas con tus manitas te pones medio así de ladito ¿no? de ladito así ponen una cánula así que es así de larga con un poco de vaselina en el ano en el aniceto hacen que entre agua tibia con sal de mar primero y te van acariciando la panza hay que perder un poco la primera vez da como pudor así como vergüenza luego ya le muestro oye por ahí no se despacha dicen ¿no? claro o invítame un cafecito primero ándale un besito bueno entonces estás ahí lleva como 30 minutos 40 minutos la sesión en donde hacen que entre a una solución salina entra por donde debería estar saliendo algo claro es al revés al revés entonces va barriendo el cochambre poco a poco que queda que tenemos en nuestros intestinos porque imagínense como una cocina la cañería de una cocina sucia entonces queda cochambre al tiempo se tapa de tanta grasa ¿qué sucede? ese cochambre que está en los intestinos no deja que las vellosidades son como pelitos estén están todos ahí agarrotados entonces tú cambias de alimentación de pronto dices no ahora voy a llevar una alimentación keto lo voy a bajar a los carbohidratos no voy a consumir carbohidratos y te andas muriendo del hambre llevas una semana no sientes que andas con hambre no bajas de peso por más que sales a correr tres kilómetros te subes a la cinta corres vas al gimnasio resulta que no está tu sistema digestivo todos tus intestinos no están no pueden recibir el cambio de nutrientes porque están todos aglomerados entonces cuando tú haces un protocolo de colónicos te haces uno a la semana te haces cuatro colónicos si quieres cuatro al mes ya vas esas vellosidades van a poder quedar expuestas entonces puedes cambiar de alimentación y lo bueno que tú comas se va a absorber en el torrente sanguíneo porque la digestión no es en el estómago es lo primero el estómago es el principio pero luego siguen los intestinos ese pedazo de carne que nosotros comemos comí una rachera hoy por ejemplo si comes la rachera tardas de dos a tres días en eliminarla de tu cuerpo entonces la carne si está todo el cochambre los intestinos la carne va a ser así va a ir saliendo prácticamente si no la masticaste bien va a salir el trozo entera sí claro entera ni siquiera no es que como carne por la proteína y también por el hierro pasó así a toda velocidad ni la vista no asimilé nada entonces por eso digo no importa el tipo de alimentación que tú quieras llevar lo importante es que hagas colónicos yo hago por ejemplo una un protocolo al año de colónicos y otra cosa que recomiendo mucho son las desintoxicaciones de hígado y vesícula biliar por medio de alimentación de una semana completamente vegetariano y luego el último día son sales de Epson luego les voy a subir en una historia una plática que tenemos con Tatiana Solanas y con Jana Monroy una amiga con la que guiamos este tipo de desintoxicaciones porque con este detox hepático lo que hacemos es descomprimir la vesícula de todas las calcificaciones que no es más que la bilis que se fue calcificando que el hígado es el laboratorio del cuerpo entonces hay que limpiar ese laboratorio hay que hay que entrenarlo entonces pero quien ayuda al hígado es la vesícula si la vesícula se llena de piedritas luego uno termina con dolor y termina internado y hay que quitar la vesícula tiene una función de ser ese órgano claro entonces si te puedes evitar haciendo que te quiten la vesícula o tienes hígado graso tienes que hacer este tipo de desintoxicación que yo la hago tres veces al año me someto a esta desintoxicación te juro que te cambia el semblante la piel te sientes más con energía más ligero más conectado yo creo Mariano que no estamos acostumbrados al ayuno por ejemplo que es una herramienta increíble ¿no? o sea están diciendo podemos hacernos los colónicos en casa pues si se puede con el edema o este como se llame yo igual lo hago y la verdad es impresionante porque tiene como una ventanita ¿no? donde ahí va saliendo todo que dices oh mi Dios en la buena vibra el año pasado me hice colónico tienen así en el spa un lugar increíble en Tepoztlán en la buena vibra y entonces tú estás en la cama ¿no? así y acá ves el tubo de lo que va pasando y me contó la chava de que una señora una gringa de 70 años de edad 75 me dijo que tenía que vieron que pasó una mano de una muñequita ¿puedes creer que la mano de la muñequita yo me la imaginaba haciendo ruido que se acordó que cuando era niña se había tragado la mano de una muñequita y la traía ahí toda la traía pegada toda la vida nunca se había hecho un colónico entonces imagínate o sea andar con esto nuestro intestino es 11 veces nuestra estatura entonces me corto aquí y me agarras de las tripas hasta que sales de mi casa o sea es un camino muy largo y si nunca hicieron un colónico hay que hacerlo no hay que esperar a que por ejemplo hay gente que le toca una colonoscopía ¿no? porque tienes algo que tienen algún padecimiento y esto hay que empezar a implementar prácticas son ancestrales este tipo de prácticas aunque no las necesites porque en algún punto ¿para qué el ser humano es muy necio? hasta que no nos dice el doctor que estamos enfermo de algo y ahí es donde no tomamos conciencia ¿no? yo siempre he sido a mí no me gusta ir a los doctores yo creo que no piso una clínica la última vez fue en Ecuador hace seis años que me dio chikungunya estaba grabando allá un programa ah eso luego les voy a subir inti.tv puedes bajar esta plataforma y está todo 32 capítulos de mi programa del huerto a la mesa hay un chorro de recetas y está gratis está gratis al rato voy a subir también inti.tv pisé una clínica porque me dio chikungunya y me llevaron ¿qué es eso? como dengue ok pero de más baja categoría sí decir que te dio chikungunya es como así como no es tan elegante no es elegante no pero estaba en la selva en Ecuador obvio pero si hay gente que dice no prefiero decir que tengo cobia antes que me dio dengue ¿no? así como el dengue dengue también tuve hace como 10 años me dio ensayulita también oye preguntan ¿con hemorroides se puede hacer un colónico? sí depende con quién vayan es más si tienes hemorroides justamente si es constante hemorroides vive con ese estado de hemorroides con más razón tienes que hacer un colónico oye corazón y cuéntanos de los ayunos porque la gente cree me voy a morir me voy a descompensar y entonces come, come, come y no entiende que es un receso que le damos a la máquina miren es un receso y aparte ayuda a que te hagas cargo de tus emociones porque si tienes mala digestión si tienes a ver les voy a hacer les voy a dar un ejemplo del ayuno que yo hago el ayuno que yo hago por lo general yo empiezo les recomiendo que lo hagan tres veces a la semana que digas bueno lunes miércoles y viernes un día salveadito yo lo que hago es desayuno tipo 8 de la mañana me hago un smoothie como en el en el rango que tengo para percibir alimentos es de 8 a 4 de la tarde más o menos el que yo hago entonces son 8 horas 8 horas a las 4 de la tarde es mi último alimento pero yo sé que a las 4 de la tarde yo tengo muchas actividades en la mañana desayuno rápido me voy al canal vengo voy salgo desayuno en otro lugar como en otro lugar o llego a casa como rico como temprano como tipo 2 y media una y luego 4 de la tarde mi último alimento y me quedo y como sé que voy a estar en casa trabajando entonces 4 de la tarde es el último y ya si tengo poquita hambre entre las 4 y las 10 de la noche o 10 y media pues me puedo tomar un caldo solo el líquido le meto algo de líquido como con nutrientes ok y como 10 y media 11 ya me acosté a dormir entonces cuando tendría el pico de hambre que no aguanto seguramente voy a estar durmiendo en ese momento me levanto a la mañana me hago un smoothie o me hago tomo siempre té verde o mates y arranco y así entonces es 8-16 el chiste es que para si nunca hicieron ayunos que estén 16 horas sin probar alimento y de esas 16 horas que padre que 8 horas vas a estar durmiendo entonces no vas a tener ese tipo de ansiedad hagan la prueba háganlo 3 veces a la semana les va a ayudar a restablecer el orden del cuerpo el equilibrio del cuerpo ¿por qué? porque pones a tu cuerpo si tienes exceso de grasa corporal o tienes hígado graso lo que va a pasar es que tu cuerpo va a empezar solito en un estado de fagocitosis donde las células van a empezar a comer lo que no sirve realmente lo que da es el extra que está de energía en tu cuerpo ayuda muchísimo muchísimo oye Jessica que también hace unos pasteles y cocina delicioso nos dice por ejemplo como un caldo de hueso son buenísimos si comes proteína animal son buenísimos los caldos de hueso porque tienen mucho colágeno pero ahora checa dónde vas a conseguir esa proteína animal de dónde entiendes si tienes la opción de conseguir que te traigan carne de una granja de vaca de granja de libre pastoreo muchísimo mejor claro porque si no estamos comiendo un caldo de hueso lleno de clenbuterol y de un montón de antibióticos entonces cuando te hagas un caldo de hueso o si te vas a hacer un caldo de hueso vale mucho la pena investigar y conseguir una carne que sea si no es orgánica porque no tiene certificación orgánica que por lo menos sea de libre pastoreo claro oye corazón y qué onda con la keto a mí me cae súper bien la alimentación a mí también a mí me encanta me cae de maravilla y qué mira qué bueno que me preguntas porque hace dos años atrás escribí un recetario mira y esto no estaba planeado tengo un libro método grés las recetas lo consiguen en amazon el libro y les cuento el método grés es un método de alimentación que creó pedro grés que está aquí pedro pedrito y bárbara que son amigos son chilenos están en chile ellos bueno él era tenía mucho sobrepeso se cansó de que lo trataran como un costal de carne de que lo mandaran que ya le querían que ya hacer un bypass un bypass claro bueno se dio cuenta investigó muchísimo y y desarrolló un método así como la dieta de Atkin Mr. Atkin le puso la dieta de Atkin él dijo bueno yo desarrollé un método donde bajó 40 kilos en 4 meses yo le voy a poner método grés y porque es un método porque te sirve para toda la vida no es una dieta una dieta está ya destinada al fracaso que la vas a hacer un tiempo y ya es un estilo de vida ¿no? es un estilo de vida hizo su primer libro lo tengo ahí en la biblioteca se llama los mitos me tienen gordo y enfermo que también lo pueden comprar en Amazon donde cuenta toda su historia de cómo de un ex gordo ¿sí? entonces digo así porque él lo dice directamente ¿no? y todos los problemas de salud que le acarreaban como estaba con ese exceso de peso entonces luego me vio vio Inti Network Inti TV el programa vio del huerto a la mesa justo otra amiga chilena que está en Canadá me dijo tú estás metida en Inti ¿quién es el chef yogui? quiero conocerlo me contactó y me dijo bueno mira el primer libro no tiene recetas tiene cinco recetas solo su experiencia como bajo de peso los mitos me tienen gordo y enfermo y desmistificó y va en contra de muchas otras cosas que dicen muchos nutricionistas que es comer seis veces al día pones un cerealito aquí un cereal allá y lo único que ha hecho es que la gente come y tiene picos de insulina que suben luego bajan suben bajan entonces hay mucha gente que se ha vuelto resistente a la insulina esa nutrición ya quedó en el pasado entonces me dijo me contactó y me dijo chef quiero conocerte hicimos así vía zoom y quiero que escribas mi libro mi recetario entonces yo dije ok vamos a hacer una cosa yo voy a escribir el recetario del método gres pero también keto completamente keto bajo en carbohidratos pero quiero también keto para veganos ok y me dijo ok tú crees que lo puedes hacer y dije claro que sí quiero recetas que también sea para veganos entonces y el que no es vegano o que el que no es vegano come mucha proteína animal que prepare ese alimento y que diga qué bueno enriquecí mi menú mi día a día entonces yo me alimento muy keto en este momento como el viernes voy a tener voy a ir a una ceremonia de ayahuasca entonces estoy llevando toda una alimentación completamente plant based basada en plantas veganas para prepararme para la ceremonia pero también la estoy haciendo keto vegana porque tampoco quiero comer tantos carbohidratos porque a mí no me cae bien ¿entiendes? entonces trabajo mucho con semillas haciendo requesones de semillas el mismo requesón lo hago dulce endulzado con xilitol que es la corteza de un árbol que se consume que no sube tu índice glucémico puedes usar fruto del monje el mismo requesón en cucharadotas en los smoothies con frutos rojos de bajo índice glucémico y me mantengo con energía todo el día claro porque también eso es lo que pasa ¿no? cuando comemos estas grandes comilonas que decías así de ¿no? el mal del puerco es como de que ay que hambre tengo y luego que sueño tengo y luego me duermo y me despierto y ya que hambre tengo y luego me das y es un círculo vicioso es un círculo vicioso que súmale que te quedaste sin chamba súmale que tu viejo te la hace de pedo a cada rato súmale que tu hijo ya no entiende no da una estudiando en línea ¿no? es un niño problema en la casa súmale que saliste a la calle y casi te chocaron y si me hubiese chocado ¿qué problema? no sé qué lo hubiese ¿no? súmale todo eso con una digestión súper pesada no te puedes hacer cargo de tus emociones cuando llevas una alimentación si bien keto o baja en carbohidratos vas a tener mejor asimilación lo digo así porque hay gente que no necesita bajarla los carbohidratos porque está porque está bien todos sus niveles eso es lo que vemos mucho con Pedro lo que tenemos que acostumbrarnos es a ir y hacernos un check-up o si quieren vayan no sé al shop o alguna y paga tu análisis de 42 elementos ¿no? el que te sale es una inversión pero está es válida la inversión de 1200 pesos claro para que te chequen cómo está tu nivel de colesterol cómo estás de triglicéridos cambia tu alimentación o sea hazte eso primero esta es mi recomendación hazte un check-up ve con un doctor que tenga la mente abierta un panorama abierto así para que te lo lea o si tienes un amigo nutriólogo con un panorama abierto que te lea cómo está que te diga ah no estás bien acá bueno o mal aquí y empieza una desintoxicación de hígado de una semana y hazte un colónico y cambia tu alimento luego de que hagas la detox hepática de hígado y vesícula y luego que hagas un protocolo de colónico date un mes para hacer esto y sigue mis recetas claro y come como yo te digo al mes siguiente hazte el mismo check-up para ver cómo está es un estudio de sangre ¿no? de sangre la sangre no miente la sangre no miente no te lo tiene que decir un nutriólogo no te lo tiene que decir un doctor tu sangre no miente cuando se vea si estás en algún padecimiento ahorita y cuando se vea o que tienes triglicérido por las nubes y estás así cuando hagas todo esto un mes y te vas a sentir tan bien tan bien que y cuando te vuelva a leer el doctor y diga ¿qué hiciste? wow ¿no? para bajar todo esto y te vas a dar cuenta que en el transcurso de la semana del mes de este tipo de alimentación te sientes tan bien o lo que era un problema que te irritaba ahora haces así como ah o sea como esto era un problema así como claro oye Mariano y luego también nos comemos nuestras emociones ¿no? está cabrón está cabrón está cabrón tenemos que tenemos que empezar a entender que cuál es la relación que tenemos con los alimentos y por qué comemos todo el tiempo está impresionante está impresionante y o qué tomamos yo o sea mucha gente luego me dice en mis lives ¿cómo chupas chef? ¿estás tomando vino? o esto es que vodka no me hago sueros sueros con frutos rojos con agua mineral con sal de mar unas gotitas de doTERRA de peppermint así y me echo tres cuatro de estas al día me mantengo elevado de energía claro porque es es impresionante hay gente que se refugia en el alimento porque no la está pasando bien emocionalmente y por ese hueco interno ¿no? el hueco lo primero que recomiendo apaguen las noticias no vean más las noticias no vean las noticias no las vean eso ayuda muchísimo busquen lectura de apoyo tú tienes libros o sea busquen lecturas de apoyo que ayudan ayuden a las emociones que ayuden a trascender a darnos cuenta de que realmente lo único que importa es el aquí el momento el ahora porque el día no nos llevamos nada trabajemos ese niño interno entendamos también por qué reaccionamos a veces ante situaciones en la vida que no es por ejemplo no es este mariano a esta edad sino es el marianito herido a mí me ha contado de cuatro años de cuatro años darme cuenta de eso entiéndese por eso me quedo así digo cuento hasta cien hasta aquí en mi casa de pronto hay una pelea y yo ok sí hacer un espacio ¿no? ¿por qué no hablas? ¿estás enojado? y yo no ¿me estás psicoanalizando? no espérame espérate dame chance hasta en la calle de pronto ¿no? o en el trabajo o sea tú sabes trabajo en Televisa y de pronto hay la lucha que hay en televisión de egos y alguien los egos claro saludas y no te saludan y ¿qué le pasó? ¿por qué no me saludó? ¿qué hice? no sé qué ¿cómo estoy vestido? o qué o tal vez ya quieren traer otro chef no cuando calma pinche ego creativo ¿no? ay Dios no yo por eso medito y juro 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 les que cuando calmas la mente y meditas a diario y agradeces todo cambia te centras claro y tu alimentación va equilibrada eso y practicas un ayuno intermitente que la mañana no comes hasta cierta hora y meditas antes de salir a la calle y te propones y creas mantras ¿no? de así como nada me llega malo o sea me acuerdo quién era quién era que nos enseñó me enseñó un mantra ese soy invisible a los ojos del mal soy invisible a los ojos del mal cuando voy en la calle yo voy como loco manejando siento que no me van a chocar o algo o me va a agarrar la policía en la carretera el tránsito yo soy invisible a los ojos del mal soy invisible a los ojos del mal claro funciona y funciona por supuesto les doy otro mantra para cuando no encuentren estacionamiento lo ponen lo cambian al nombre de ustedes yo el mío es así ¿quién me lo enseñó? no me acuerdo pero así necesito estacionamiento y voy así ¿qué culito tiene Marianito? ¿qué culito tiene Marianito? ¿qué culito? hazlo tú cuando no encuentres dice ¿qué culito tiene Martita? ¿qué culito? y te puedo asegurar que le encuentras lugar inmediatamente que sale uno para que entre yo oye Marianito